La 432 Academia de Artes La 432 Academia de Artes, jugando talentos para el mundo. La 432 Academia de Artes, jugando talentos para el mundo. Los servicios son instrucción musical, instrucción de baile y danza, instrucción de técnica vocal, instrucción artística, pintura y dibujo y ofrecemos los servicios de producción musical y publicidad. La Academia tiene la finalidad de contribuir con la construcción de la identidad cultural del Departamento del Putumayo. Comprometidos con nuestro territorio para generar oportunidades y los espacios que los artistas de los diferentes campos necesitan para mostrar su talento. Es importante que los niños y jóvenes compartan espacios por oficios. Para el buen uso del tiempo libre. En la 432 Academia de Artes, estamos seguros que podemos generar una cultura de paz... A través del arte... ... 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